Desde el proyecto de paisajes productivos del PNUD Costa Rica se comenzó una alianza con el Ministerio de Agricultura y Ganaría en San Isidro de El General para capacitar a cerca de 400 personas productoras en la elaboración y uso de bioinsumos. El fin era que aprendan sobre el manejo integrado y sostenible en las actividades agropecuarias. La intención es fortalecer capacidades en este cierre de año y el primer semestre de 2022. Precisan que ya la tierra no aguanta tanto agroquímico que le ha inyectado la humanidad por décadas, con productos que enferman el suelo y a las personas, por lo que es importante dar a conocer otra forma de producir. Si podemos armonizar la producción agropecuaria y las necesidades de las familias rurales, con la protección del agua, del aire, del suelo, los bosques y de la vida silvestre. Llevar esta responsabilidad juntas, comunidades, autoridades, cámaras del sector privado. Dejar atrás un modelo que nos trajo a niveles de crisis, si podemos vivir en prosperidad, en armonía con la naturaleza. Precisaron en la publicación a través de su página en Facebook.